Hi beauties, hoy tenemos otro tip de belleza cortito en menos de 2 minutos y vamos a estar hablando de cómo cuidar el cabello cuando vamos a la piscina o a la playa como ustedes deben saber el cloro de la piscina y la sal de la playa son bien dañinos para el cabello así que, ¿qué podemos hacer? bueno, les voy a compartir 3 tips de cómo cuidar el cabello número 1, cuando salgan de la piscina o de la playa, enjuaguen su cabello con agua dulce para sacar la sal o el cloro de la piscina número 2, utilicen acondicionador para tratar de devolverle la hidratación al cabello y 3, una cosa que muchas nos vemos tentadas hacer y que no debemos hacer es amarrar el cabello bien fuertemente con liguillas como ustedes saben, cuando el cabello está mojado, está débil así que si lo alamos, utilizamos liguillas bien fuerte, lo partimos y lo dañamos otra cosa que pueden hacer en los días siguientes es utilizar mascarillas hidratantes para el cabello si les gustó el video, como siempre, no olviden darle like, compartirlo con sus amigas y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos también recuerden que pueden seguirme en Facebook y en Instagram, aparezco como Beauty by My Jelly un beso, gracias por verme, chao Chau